Buenas noches y gracias por estar aquí con nosotros. Y hoy somos Ciento y la Madre en el Mundo por Montera. Kali-Yuga se llama el programa de esta noche. ¿Y qué es eso? Se preguntarán muchos de ustedes. Traduzco. Yuga es la palabra sánscrita utilizada en los textos sagrados del hinduismo para designar los grandes períodos, las grandes etapas de la evolución de la vida en el planeta Tierra. Y Kali-Yuga alude dentro de ese gran ciclo cósmico al período de la diosa Kali, al período negro, por así decir, a la fase terminal antes del apocalipsis que pondrá fin a este mundo y dará paso a otro ciclo o, según la tradición cristiana, al llamado Reino de los Cielos. Es decir, a otro mundo que está en este pero que no es este de ahora. Y no se asusten, no queremos amargar la noche a nadie vaticinando catástrofes, sino simplemente reflexionar desde una doble perspectiva religiosa y científica sobre las profecías apocalípticas, por una parte, y por otra, sobre las coincidencias entre esos vaticinios y lo que la ciencia, la economía, la sociología, la medicina, la biología, la física, la geología y la astronomía, entre otras disciplinas, nos están diciendo respecto a la caótica y amenazadora situación del mundo en el que, para bien o para mal, nos ha tocado vivir. Una situación que recuerda bastante a la historia de Noé y también, por supuesto, a la de Lot y la destrucción de Sodoma y Goborra. Una serie de personas despiertas, espabiladas, avisadas, informadas, místicos y visionarios por una parte, y sesudos científicos racionalistas por otra, llaman continuamente nuestra atención sobre el hecho evidente de que vivimos encima de un polvorín y casi nadie les escucha. Seguimos contaminando, seguimos destruyendo el ozono, seguimos talando o incendiando los bosques, seguimos utilizando automóviles, seguimos cazando, seguimos bombardeando el cuerpo con toda clase de productos químicos, seguimos adelante con el proceso de industrialización, seguimos desencadenando guerras y, sobre todo, seguimos convirtiendo en norma de nuestras vidas la práctica de todos los pecados capitales. No hay ninguna cultura en la tierra, de hoy o de antes, de aquí o de otras partes, en la que no exista lo que podríamos llamar la gran tradición del pensamiento apocalíptico. Y ya saben ustedes que, en lo tocante a Occidente, esa tradición se desencadena a partir y alrededor de uno de los textos más misteriosos y con más pegada, se trata de una especie de bestseller permanente que jamás se hayan escrito. Me refiero al apocalipsis del apóstol Juan, que en su vejez se refugió en la isla griega de Patmos y allí, cultivando a rajatabla el más despiadado ascetismo, tuvo una o varias visiones que relató a su compañero Prócoló. San Juan era entonces, seguramente, el único discípulo directo de Cristo que seguía vivo, que seguía en la brecha de la vida. Su último libro, el apocalipsis, empieza con estas palabras. Yo, Juan, vuestro hermano y vuestro compañero en la tribulación, en el reino y en la constancia, me encontraba en la isla de Patmos cuando, por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús, caí en éxtasis el día del Señor y oí detrás de mí una voz potente como de trompeta. Y son también esas palabras las que hoy nos sirven para dar paso a esta tertulia sobre el presunto fin de los tiempos y el no menos presunto, aunque deseable, advenimiento del reino de los cielos. Y antes de ceder la palabra a los contertulios, todavía una advertencia. Fin de los tiempos, sí, pero también reino de los cielos. O sea, posibilidad de una salvación definitiva, al menos para quienes hayan sabido merecerla. No es este, por lo tanto, o no quiere serlo en mi intención, un programa pesimista, sino todo lo contrario. Enseguida vamos a saber cuál es la postura de mis invitados. Yo, personalmente, sospecho que se salvarán todos los seres espiritualmente preparados para enfrentarse al gran salto evolutivo hacia otro mundo, hacia otra dimensión, hacia otro estado de conciencia y de vida. Al fin y al cabo, llamamos apocalipsis al momento en que las fuerzas del macrocosmos deciden intervenir aquí abajo. en el ámbito del microcosmos. Lanzo y dejo en el aire mi primera pregunta. Es esta. Parece lógico pensar que si todo en la Tierra muere antes o después, también la Tierra morirá. ¿No? Nos responde Félix Gracia, hacedor de la revista Más Allá, la tenemos aquí, y huésped habitual en el mundo permontera. Félix. Estoy de acuerdo contigo, desde luego. La descripción que has hecho la comparto plenamente. Y además entiendo que no podría ser de otro modo, porque realmente si observamos todas las formas de vida existentes en el plano material, en el plano físico donde estamos moviéndonos, es fácil comprobar que todo nace, se somete a una dinámica de crecimiento, alcanza un grado de madurez o de plenitud, y a partir de ahí inicia otra dinámica de crecimiento hasta que desaparece, hasta que muere. Lo que pasa es que la muerte en realidad no es un fin, sino un tránsito. Es al mismo tiempo un final de un ciclo, un final de una parte de un ciclo y el comienzo de otra. Y en este sentido, la Tierra, el planeta Tierra, no puede ser considerado, evidentemente, de una forma distinta. Naturalmente, si somos capaces de concebir la Tierra, no como una masa sólida de minerales, sino como un organismo vivo. En este sentido, estaría y está sometida a un proceso similar al del resto de las formas vivientes. La Tierra debió tener un momento de nacimiento, ha debido pasar, igualmente, por una serie de sucesivas fases que le han podido llevar hasta su plenitud y probablemente en estos tiempos podría encontrarse al final de un gran ciclo y, naturalmente, en el comienzo de otro. No obstante, queda por dilucidar si ese tránsito de un ciclo al otro va acompañado o precedido por lo que llamamos un apocalipsis en el sentido de holocausto o de destrucción. Esto es lo que quizá podamos aclarar esta noche. Vamos con el segundo contertulio, también habitual en el mundo por Montera. Se trata del escritor argentino, judío argentino, Mario Satt, que, además de escritor, es un experto en temas intertestamentarios y en hermenéutica bíblica. Mario, yo, ante todo, puesto que estamos en un programa en el cual, inevitablemente, vamos a tener que hacer muchas referencias al Antiguo y al Nuevo Testamento, querría preguntarte cuál es la actitud correcta hoy día para que un hombre de nuestro tiempo lea la Biblia. ¿Hay que acudir al fatalismo? ¿Hay que acudir a la fe ciega? ¿Hay que acudir al cientifismo? ¿Hay que acudir al filologismo? Bueno, me parece que en una de las intervenciones que yo tuve aquí cité a un famoso escritor francés que murió hace poco tiempo, que yo admiro mucho, que se llama Raimond Abeliot, que escribió un libro que se llama La Biblia, documento cifrado. Haciéndose eco de toda una tradición hermenéutica, que por cierto no es la ortodoxa. Sería muy pretencioso pensar que sólo Abelio vio que la Biblia era un documento cifrado. Pero ciertamente su vitalidad, el hecho de que sea un documento tan extraordinario, nace del hecho de que lo podemos leer generación tras generación y encontrar, ajustando esa lectura a la época, podemos encontrar verdades nuevas. Por ejemplo, estábamos hablando hace unos instantes de que comenzara el programa del milenio, pero el milenio, en cierto modo, los hombres que se acercaban al año 1000 también veían en el Apocalipsis una bisagra entre dos tiempos. Haciendo esta lectura por un lado transcrónica y por otro lado entendiendo que la Biblia es un libro telenómico en el sentido biológico de la palabra, es decir, que el Génesis anuncia lo que va a venir, se tocan el Apocalipsis y el Génesis y la Torá rota, como se dice muy bien, la Biblia gira y por lo tanto las claves del Apocalipsis, las claves positivas estarían en el Génesis y es claro un libro secreto. Me gustaría que luego en el transcurso del programa hablases un poco de las relaciones entre la Cábala que es judía y el Apocalipsis que es una idea más específicamente cristiana. Vamos con el tercer contertulio, es nuevo en esta plaza, Isidro Juan Palacios, escritor, periodista, fundador y director de varias revistas entre ellas la revista Graal y últimamente sobre todo la revista Punto y Coma aquí la tenemos que a mí me parece quizá la revista cultural más interesante de España en estos momentos. Isidro, tú has estudiado últimamente has rastreado la existencia de signos actuales del Apocalipsis de los citados por San Juan, por San Malaquías, por Nostradamus, etcétera, en la época actual. Querría que pasaras rápidamente revista a estos signos y sobre todo que te explayaras un poco sobre la bestia 666, sin invocarla, sin invocarla por si acaso. Y la suba de la tierra del Papa, Isidro. Bueno, efectivamente, Fernando, como tú muy bien has dicho, 666 es... 666, 666, el nombre de la bestia. El nombre de... No me digas que es el nombre tuyo. ¿De la computadora? Sí, el de la computadora. El nombre de la computadora del Isidro. Fernando, estamos en el turno inicial. Luego ya haces lo que quieras. Por favor, Isidro. Bueno, efectivamente, Fernando, como tú muy bien has dicho, a mí me han preocupado todos estos temas últimamente y he venido publicando en una serie de coleccionables en la revista Más Allá, concretamente. Sí, aquí está. Pues, sí, ahí los tienes. Una serie de informes sobre este acontecimiento. Efectivamente, el tema del 666 es, sin duda, el más conocido por casi todo el mundo. Es la identificación en efecto de la bestia, lo cita concretamente San Juan. Es la segunda bestia que aparece en el Apocalipsis de San Juan y le da un número, curiosamente, que él cita un número de hombre. Bien, esto podría parecer algo muy anecdótico, o muy superficial si en nuestra época este número, curiosamente, no apareciera con cierta profusión citado. Yo me he traído aquí una relación más o menos exhaustiva, pero, en fin, creo que puede ir surgiendo a lo largo del programa más o menos incidir en los comentarios que pueda surgir. Para mí, lo fundamental es que si con cierta profusión el 666 aparece en nuestra época, y es el número de la bestia, es fundamentalmente, da la impresión de que la bestia anda suelta. Esa es una cuestión que a mí me ha preocupado mucho. Evidentemente, para no caer en la incidencia que enseguida Arrabal me haría de pensar si yo creo o no en los dragones y que me hiciera mostrar en nuestra época moderna. ¿Es una alusión? Es una alusión. A mi persona, digo, de los dragones. No, no, no. Arrabal en cierto momento. Perfecto. Entonces, yo, si me lo permites, voy a demostrar efectivamente que el dragón no es tampoco una alusión directamente a ti. Es decir, la bestia existe en nuestra época. Y para ello, vamos, si me permites brevemente, aludir a cinco virtualidades que han definido a lo largo de la literatura fantástica, sobre todo en la literatura medieval, las virtualidades del dragón. El dragón fundamentalmente es un devastador y un desolador de la naturaleza. Es inmenso, tiene todo el poder y la fuerza. Es también, como todos sabemos, un cautivador y secuestrador de la dama y de la virgen, que es, en el fondo, el prototipo del alma en el hombre. Y es un castigador, un martillo de los pueblos que creen en el espíritu de las pequeñas aldeas de los pueblos con tradiciones. Y damos homenaje a la Virgen María. Por supuesto. Y al Feng Shui. Y, por último, si el dragón Arrabal me lo permite, el dragón al mismo tiempo actúa como una inteligencia envolvente. Sin que nos demos cuenta, nos acapara. Entonces, curiosamente, todas estas cinco virtualidades que yo he citado ahora, lo interesante sería encontrarlas en qué situación, en qué momento, qué cosa las encarna en nuestra época. Y, evidentemente, saltan a la vista. Yo creo que el único aspecto que encarna estas cinco virtualidades de la bestia es el sistema. De tangente y política. El sistema devasta la naturaleza a través del frío y fiero industrialismo, impone su ley con la colonización política, cultural y económica a todos los pueblos y los arrasa en sus tradiciones y los desenraiza... Y va la anarquía man que pierda. Sigue, sigue. Dices al Estado cuando dices... No, el Estado... No, no, el sistema es otra cosa. El sistema, el sistema que engloba el Estado y la sociedad informatizada a la que ahora voy a aludir, a través... Actúa como inteligencia envolvente, por ejemplo, a través de la sociedad informatizada, extrayendo al hombre fuera de sí mismo y robándole toda su interioridad. Pero eres un anarquista vergonzoso diciendo esto. ¿Quién, yo? Sí. Prefiero la palabra anarca, me gusta más. Ya te diré luego... Termina, por favor. Y efectivamente, el sistema nos tiene cautivada el alma, nos tiene cautiva el alma, de tal manera que nos mata culturalmente y como hombres incluso. Y tiene, por último, como decía Max Weber y como está demostrado el monopolio del poder y de la fuerza. Esto, en el fondo, pues, para mí, demuestra claramente que el sistema en este momento es la bestia identificada, contra la cual no cabe otra solución ni política, ni económica, ni de raza, ni de nación. Contra el dragón antiguo, solo el héroe santo y espiritual podía vencerlo y contra este tipo de bestia, el sistema, solo una revolución espiritual, un hombre nuevo espiritual podría acabar con ello. Necesitamos un parsifal. Cuarto, contertulio, André Malví, nuestro ibérico vocacional, nuestro ser vivo, hombre de laboratorio, pero hombre también, ya lo dije el otro día, de buscar hierbas en ese otro gran laboratorio que es la naturaleza. André, yo quería preguntarte algo a propósito de los estados de conciencia alterados y concretamente referido a la química del ayuno, de la flagelación, de la soledad, de la mortificación de los sentidos, de todos esos instrumentos que utilizó precisamente el apóstol San Juan en la isla de Patmos. Y si me lo permites te voy a leer un parrafillo al respecto para ver lo que puedes comentar. Recordemos que hablamos de eso, de ayuno, de flagelación, de pirulación de sentidos, etc. Las recientes investigaciones fisiológicas de estas prácticas en un laboratorio tienden a confirmar la noción de que las alteraciones provocadas en la química del cuerpo y en el ritmo del mismo son los responsables en gran parte de los dramáticos cambios de conciencia anejos a tales prácticas. La disciplina ascética del ayuno, por ejemplo, provoca deficiencias vitamínicas y falta de azúcar que debilitan la eficiencia de lo que Huxley denomina la válvula cerebral reductora. De manera semejante, la práctica de la flagelación tenderá a liberar ciertas cantidades de histamina y adrenalina y productos de proteínas de descomposición tóxica, todo lo cual induce al shock y a la alucinación. Respecto a la privación sensorial, la labor de Hebb en la Universidad McGill del Canadá y la de John Lilly en el Instituto Nacional de Sanidad de Washington demuestran en un nivel de laboratorio de qué manera la eliminación de los estímulos externos puede dar por resultado la producción subjetiva de fantásticas experiencias visionarias, similares a las observadas por San Antonio durante su estancia en el desierto o las de los ermitaños tibetanos e hindúes que moran en cuevas viviendo grandes periodos de sus existencias en la más completa soledad. Nuestras técnicas de misticismo provocado incluyen ejercicios de respiración rítmica que alteran la composición de la sangre mediante cierta concentración, el canto salmodeado que aumenta el contenido de bióxido de carbono de la sangre, la hipnosis, las danzas religiosas, etcétera, etcétera. ¿Debemos concluir de todo esto que San Juan en Padmos era un anciano atribulado que tenía sueños tormentosos? No, no, no. Tiene una cosa. Hay tres puntos para mí fundamentales. Uno, porque diablos no hay más profetas desde este tiempo. Uno. Dos, los santos, estos que alucinan y tienen un cierto éxito, al final no serían heréticos que al final tienen un marketing bien hecho. Tres, me extraña mucho una cosa. Desde el momento en el cual empieza la historia del hombre que se conjuga con la del fuego se ponen en la orilla de las cuevas ahí delante, ¿no? Todos, frente a la noche, la oscuridad, la ausencia del mundo que se puede ver. La primera apocalipsis, la primera de todas. Y se hinchan de los humos alrededor de un fuego hay muy poco oxígeno porque el fuego se encarga de tragarlo. Es muy extraño de que después y se inventa el hombre una cueva transportable, fábrica casas. ¡Ah! Diablos. ¿Y qué hace con las casas? Pone un hogar, vuelve a poner el fuego en medio y hasta hace 40 años todo el mundo ahí a inspirar humos y ver mi gracia por el perfumum y los perfumes. es muy extraño porque el perfume, el contacto con la divinidad, los actos religiosos, los rituales, tienen siempre que ver con hipoxias. O sea, que si tú miras bien cómo funciona un cerebro humano, cuando falta oxígeno reduces las zonas susceptibles de captar porque las demás están colapsadas. Es un atasco en Madrid. De repente sólo queda la castellana a Cuyuns y sería la castellana la única verdad de Madrid. Me molesta mucho. Primer punto. Segundo punto. Porque diablos me hablan de milenios. Estamos en un planeta que tiene millones de seres humanos y ahí hay mucha gente para los cuales no es ningún año mil ahora. No es ningún siglo que se acaba. ¿En nombre de qué tenemos que someternos a este diablo que nos dice que al calendario nos va a jorobar la existencia? Además de esto yo pienso que el apocalipsis para ser bien claro no está en los libros no está en el especial chantaje terrorífico de los curas que vienen con faldas a decir a la gente sois culpables. No. El apocalipsis es cada vez que muere alguien. El mundo se acaba cada vez que muere alguien. Somos todos responsables. Fernando habló el otro día de Camboya. Pues lo siento. Mira el apocalipsis es una cosa en la cual estamos todos cómplices. Somos unos animales porque hay que abrir un poco las puertas darse cuenta de que cuando muere un niño quemado en una casa es el apocalipsis para él. Nadie es capaz de tener la conciencia de todos en mismo tiempo. La verdad es individual y me paro ahora porque si no me matas. Para rectificar un poco la mala uva que había en la pregunta que te he formulado voy a leer son solo seis o siete líneas sacadas precisamente de la revista más allá y firmadas por Joaquín Grau dicen así son muy interesantes en mi opinión digamos que una cosa es el mecanismo del sueño y otra el mensaje que el sueño nos da. Solo la infra o supraconciencia las dos fronteras del espectro humano conocen los lechos de los ríos por los que navega nuestra conciencia. Nosotros solo advertimos sombras a veces sombras apocalípticas que intentamos descifrar eso que llamamos profecía pero las profecías son como los sueños su cumplimiento equivale a despertar. Me permites hay una cosa creo que nosotros por ser unos entes pensantes tenemos un deber deber que es físico químico también nos oponemos a la entropía universal la vida es un accidente inimaginable somos negentrópicos el apocalipsis es someterse a la esta especie de flagelación del Big Bang que porque se ha subido de orgasmo se cae y ya se sabe que después del coito cualquiera que haya jodido se encuentra triste es una animalada yo no lo acepto yo digo que somos aquí para ser felices inteligentes conscientes geniales fabulosos el sol lo tenemos todos dentro y además el universo no existiría si no lo mirábamos siguiente contertulio argentino como Mario Satt escritor como Mario Satt novelista director de edición exceptada y hombre muy interesado por las cuestiones ecológicas de este mundo en que vivimos Luis Maggi Luis me gustaría que hablaras un poco sobre el estado científico de la cuestión apocalíptica apocalíptica del eje terrestre etcétera etcétera y el primer arco ¿cuáles son los riesgos reales a corto y a medio plazo? mira yo quisiera primero decir que lo que se está agotando es un modelo es un modelo que nos prometió un cielo sobre la tierra un cielo tecnológico hubo una confluencia entre ciencia y poder que lamentablemente nos está llevando al borde del abismo la inquietud colectiva el desasosiego que se percibe en este momento con el tema del apocalipsis ya se ve en efectos visibles el tema del ozono es un tema grave año a año se va notando la ampliación de esta crisis no es solamente el ozono hay una crisis del oxígeno su origen no es solamente los clorofluorocarbonos como normalmente se dice sino que arrancaría a partir del año 45 con las primeras explosiones atómicas ha habido hasta el momento casi 1600 explosiones atómicas 600 de ellas atmosféricas algunas pecata minuto pecata minuto muchísimas de ellas megatónicas muchísimas de ellas megatónicas dejar hablar también a la minoría silenciosa enseguida llega el turno de la minoría silenciosa yo soy la minoría silenciosa tú nunca eres la minoría silenciosa luis por favor termina termina por favor luis ha utilizado ya un paréntesis que termine deja que termine yo creo que hay poca información la gente debe saber que hubo 600 explosiones atómicas atmosféricas muchas de ellas megatónicas con efectos que llegan a los 45.000 metros de altitud que han alterado toda la estratosfera que sumado a eso sumado a eso existe la contaminación ambiental producida por 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 el carbón que está produciendo un calentamiento atmosférico que se estima se estima se estima que en este momento aunque no sacáramos los automóviles a la calle aunque cerráramos las fábricas aunque no hubiera emanaciones este proceso continuaría como va a continuar el proceso de la declinación del ozono porque los clorofrocarbonos siguen actuando aniquilan el ozono pero permanecen pero que pasa con las que se han sacado ahora en Antártico que muestran el mismo fenómeno pero hace de esto ahora unos 400.000 años y no había bomba atómica ni fábrica ni leche yo creo que hay grandes ciclos somos dinosaurios de unos superhumanos que vendrán yo creo que nosotros podemos ser mediadores de los ciclos bueno yo creo que podemos pasarle la palabra a Campillo 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 yo quería preguntarte tú llevas mucho tiempo queriendo hacer proponiéndome que hagamos aquí un programa sobre la teoría matemática de las catástrofes que es una teoría elaborada por el matemático Tom ¿tú crees que hay alguna relación entre la teoría de las catástrofes y esto el tema que hoy nos ocupa según René Tom lo que se llama teoría de las catástrofes él dice que hay que la palabra teoría no es la más adecuada no tiene nada que ver en principio con las catástrofes pero los modelos matemáticos pueden aplicarse a las catástrofes de hecho el título del trabajo de René Tom es modelos matemáticos de la morfogénesis y la importancia de René Tom es que en lugar de emplear las ideas generales de física de la ciencia física que va dirigida desde Newton a medir de una manera cuantitativa precisa el funcionamiento de los procesos que se dan en la vida y ver atómicamente por procesos cómo se suceden las cosas René Tom vuelve a una posición muy curiosa que es ver que la forma tiene una importancia grande y cómo los cambios de forma pueden explicarse en cierto modo reproducirse matemáticamente lo cual puede permitir aplicaciones directas a casos de catástrofes es decir el problema de René Tom es que el aspecto cuando estabas hablando tú de problemas estabas hablando de problemas de energía la cantidad de energía que echa el hombre sobre el planeta René Tom no seguiría esa vía pero diría qué es lo que ha cambiado de la forma del proceso de la vida eso sería lo interesante para él forma que ese es uno de los aspectos yo lo que quisiera indicar son dos dicho indica indica no voy más allá de la cosa de René Tom porque hable acabar de topología de lo que no soy muy fuerte haremos un programa otro día pero es muy interesante porque da lugar a un intercambio entre economía biología y aspectos religiosos se puede aplicar a cosas de tipo psicológico y es un saber interesante yo lo que quiero decir es lo siguiente lo que caracteriza al ser humano es ser un depredador increíble para determinar si existían dinosaurios hay que encontrar los huesos de los dinosaurios si queremos saber si había hombres no nos bastan los huesos tenemos que encontrar los residuos de su acción sean las flechas puntas de flechas o los trozos arrancados es decir o el fuego o zonas áridas creadas por él entonces se puede decir que el hombre estaba ahí lo que tú llamabas el sistema es lo que caracteriza al ser humano destrozar el medio para hacerlo apto a su vida escasa claro y Mitterrand se va a la gos de Solitré a donde hay tres millones de cadáveres de caballos cada año el hombre de la muerte el problema es que el hombre se ha caracterizado siempre por agredir el mundo el individuo cuando eran pocos los hombres la agresión era ligera cuando el saber de los hombres era escaso la agresión el resultado de la agresión era escaso a medida que ha aumentado el saber del hombre sobre las cosas que le rodean su capacidad de adaptarse al mundo crece no te aburras Fernando si está preparado ¿tú crees que esto es común a todas las culturas? ¿tú crees que esto es común a todas las culturas? no, no, no yo lo que he dicho es que todas las culturas tienen común al hombre eso estás de acuerdo conmigo y la característica del hombre es producir desechos de forma que todas las culturas con sus diferenciaciones potentes son producidas por hombres que producen desechos no, pero pero tú no crees con Eric lo mismo traga el universo y nos cagamos 80% de lo que entra Fernando Arrabal el apocalipsis eres tú la apocalipsis yo no soy yo la apocalipsis la apocalipsis la apocalipsis yo creo que ustedes un poco borrachos todos la apocalipsis la apocalipsis son las elucubraciones de los descontentos y de los soñadores usted nos ha hablado de los dragones el hombre más inteligente del siglo de la historia de la humanidad ha sido Newton déjeme hablar déjeme hablar yo represento la minoría silenciosa lo único que te estoy diciendo es que yo represento la minoría silenciosa pero la perla las gentes que no pueden hablar porque nosotros somos anarquistas divinos nosotros amamos a Dios sobre todas las cosas y somos al mismo tiempo anarquistas y no podemos hablar entonces déjenos hablar una vez una vez una vez solo venga una vez entonces yo quiero decir lo siguiente habla usted hablamos de dragones el hombre más inteligente de la historia de la humanidad más inteligente que Aristóteles como saben todos fue Newton y Newton cuando había conseguido los mayores triunfos su teoría sobre la globalización universal cuando había sido nada menos que presidente de la asociación de la sociedad de físicos de Inglaterra recibió mucho dinero recibió mucho dinero y se metió a hacer alquimia buscándole regulus antimonios exactamente déjeme hablar déjeme hablar a la minoría silenciosa y entonces ese hombre quiso emplear el dinero que recibía para hacer una obra el hombre más inteligente de la historia más inteligente yo pienso que Aristóteles más inteligente que Campos tú es fácil yo no diría más inteligente que yo pero ese hombre tan inteligente cuando recibió cuando había hecho ese prodigio de la teoría de la gravitación universal cuando había creado la matemática infinitesimal cuando al fin recibió mucho dinero para hacer con ese dinero lo que quería Newton decidió hacer una cosa extraordinaria es decir ir a buscar dragones en Suiza yo me pregunto cuáles son los dragones hoy que nosotros en los cuales creemos como creía Newton en qué dragones creemos yo creo que tenemos una gran lección de humildad una gran lección de humildad nosotros no somos nada somos pequeñas cosas que creemos en cosas maravillosas pero que que Newton creía en esas cosas maravillosas y que eran completamente mezquinas y entonces yo digo estamos dispuestos a arrodillarnos ante una cosa tan frágil como es Dios y decir creo en Dios sobre todas las cosas ¿puedo? si puede ser mira hay una cosa cuando Newton se empieza a interesar al final de su vida en dragones hay que saber de que acaba de recibir y esto está en el prólogo del trabajo que hace sobre Regulus de Antimonio que es un trabajo de tipo alquímico está hablando de por qué ha recibido una brújula con alrededor lo que se llama un Feng Shui el Feng Shui permite ubicar las relaciones de una casa con lo que la rodea y a donde salen lo que llaman las venas las arterias del dragón el dragón es una fuerza ciega porque tonta si tú eres tonto lo multiplicas pero si eres listo lo controlas el problema del hombre es que aplica su conciencia al universo y que a cada vez que pone su conciencia sobre algo cambia la cosa que observa los problemas cuánticos nos lo demuestran las experiencias que no se pueden reproducir el problema mayor de la ciencia actual que es que los fenómenos no reproducibles sistemáticamente son los únicos que son interesantes querido amigo nos están escuchando centenares de miles de espectadores ¿cómo centenares de miles? centenares de millones millones de espectadores preocupados preocupados porque el nivel de los mares está subiendo nosotros estamos hablando de lo inefable estamos hablando de algo que no tiene naturaleza hoy no estoy de acuerdo contigo estamos hablando de lo espiritual no estoy de acuerdo somos anarquistas divinos muy bien pero mira somos anarquistas divinos mira Fernando creemos en Dios creemos en Dios sobre todas las cosas por favor el mundo y el universo deja de existir cada vez que se muere al ver ¿qué respuesta damos a los acontecimientos? es una vida íntima propia ¿qué respuesta damos a los acontecimientos que se nos vienen encima? bueno Fernando mira yo mecanismo es parte de la naturaleza totalitaria que estamos conviviendo actualmente que son los mecanismos de esa apocalipsis de que nos hablan nosotros queremos un apocalipsis de amor yo creo en un dios de amor reintegración de las almas en la genialidad silenciosa creemos en la genialidad de Dios yo quiero la felicidad de mi conserje los que nos escuchan creen en Dios pero deja hablar a la minoría la minoría silenciosa la minoría habla como una gran mayoría vamos a hacer una petición tú has invocado la minoría silenciosa de la hija mira Fernando tú has invocado el nombre de Dios y deberías de saber que Dios transita en el silencio entonces deja un poco hablar pero eso decir los racionalistas los anarquistas divinos pensamos que Dios nos ama sobre todas las cosas a Dios nos ama sobre todas las cosas yo soy feo pero Dios me ama sobre todas las cosas te ama porque eres feo porque si no te podría amar ¿por qué dices que eres feo? este es un programa desordenado no me gusta que digas que eres feo pero mira André si mi mujer te oye y si mis amigas te oye André Malvín tengo una amiga que se llama un poquito de orden y un poquito de cortesía a los demás con tertulios Isidro Palacios deja hablar a las minorías ya te he dejado hablar ahora le toca a Isidro pero deja hablar si es que no terminas nunca Fernando Fernando Sánchez deja hablar a la minoría selecta Isidro también es minoría selecta la minoría la minoría la minoría ya no se te oye ya no se te oye mira Isidro Fernando yo dejo hablar a todo el mundo no lo sabes muy bien bueno pues Fernando tú que eres no seas tan estrecho como una tú que eres un santo como una muñeca virgen te ruego tú que eres un santo yo te pido yo soy un santo que me permitas hablar te pido que me permitas hablar bueno mira el tema de haber tocado aquí la idea no me gusta la palabra tocar Fernando no dejes decir ni dos palabras sin intervenir pero es te ruego una cosa yo soy representante de Dios y de la Virgen María y de los apóstoles judíos dado que eres el representante de Dios permítes que hable Isidro Palacios por favor si yo lo permito pero que no me ataque en mis cosas más Isidro no hables de Fernando no hablo de Fernando bien me ha parecido oportuno hablar del tema de la bestia porque en el fondo cuando tú has citado el apocalipsis de San Juan normalmente pensamos pues que bueno puede ser un libro tan anacrónico tan metido en años en siglos que parece que está un poco fuera de nuestro de nuestro tiempo y en realidad al hacer esa extrapolación que es incontestable es decir efectivamente no existen bestias ni existen dragones ni existen dragones como los hemos conocido en la fantasía pero sin embargo sí existen sus efectos y su sistemático actuar y en ese sentido creo que por eso decía yo antes la idea de que la bestia existía la vitalidad que tiene en este momento el apocalipsis de San Juan que nuestra época le está haciendo un libro muy actual y en ese sentido en fin quería quería aludir a ese a ese aspecto si no sigue Mario Saz Campillo vale una frase una frase espera un segundo hombre que seríamos si fuéramos malos yo creo bueno André estáis cortando la conversación no se puede hablar os ruego por favor que dejéis terminar los periodos gramaticales Luis Mar empate yo creo que la gente está esperando respuestas a los signos evidentes de catástrofes que se avecinan y que son provocadas por nosotros mismos se sabe que el nivel de los mares está creciendo se sabe que el nivel de la temperatura de la tierra seguirá aumentando y que si se eleva en 5 grados de aquí al año 2000 y es extraño la información que se recibe a través de los medios es bastante confusa perdón perdón pero déjame que te diga una cosa perdón Fernando por favor pero si es que es que no tienen en cuenta los fenómenos los valores espirituales el amor a Dios viene después pero yo creo que los valores espirituales es asumir asumir aquello que hemos hecho y ver la forma de rectificar si estamos a tiempo de hacerlo pero querido amigo pero es usted un materialista es usted un materialista vergonzoso no soy el materialista vergonzoso no me requites el puesto el materialismo vergonzoso soy yo yo creo que Dios expresa a través de su obra y a veces los agentes de su obra se equivocan me permites y nosotros nos estamos equivocando mi querido amigo Fernando voy a dar órdenes a la realizadora de que te quiten cuando cuando Ciro Palacios habló del sistema está hablando de algo que nos ha envuelto a todos que nos está arrastrando a todos en un enorme equívoco que nos está movilizando que nos está llevando a externalizarlo todo estamos viviendo un enorme escaparate en la cual el sistema nos ofrece nos ofrece nos ofrece es una maquinaria que no terminará nunca de alimentarnos y de meternos nuevos deseos esa máquina loca está atentando está destruyendo la naturaleza si no cortamos esto si no asumimos la responsabilidad individual y colectiva el final va a ser trágico y estamos a punto a punto de empezar a cambiar esta situación a cambiar internamente nosotros mismos la destructividad y nuestra autodestructividad es un fenómeno material y espiritual me permites simplemente quería ayudar un poco a Fernando ligando lo que estamos diciendo ayúdame si me dejas primero yo creo que lo que dijo a que Fernando te refieres a Fernando Sánchez lo que dijo Malví es evidentemente cierto que todos somos responsables de existir el apocalipsis todos somos responsables de ello cualquier vida cualquier especie que se pierda y esto es una cosa que escribió Levi-Strauss en los tristes trópicos es apocalíptica pero aquí nosotros nos hemos reunido para hablar del apocalipsis y empezamos a hablar de San Juan así que me gustaría situar déjame Fernando pero estamos hablando del milenialismo tú tendrás tiempo pero ahora déjame déjame decir un par de cosas un poco de programa sigue Mario simplemente la modernidad de ese texto la posibilidad de extrapolarlo como bien dijo Isidro estriba en el hecho primero no me parece básico es que aquí en ese texto el sistema es Roma llamada Babilonia ¿qué pasaba en la época en que vivían los apóstoles en que Roma estaba digamos en el momento más álgido de su poder morían morían y esto te lo digo a ti para que lo sepas si es que no lo saben morían en el circo romano no solamente los mártires todo el mundo lo sabe sino leones y elefantes es decir ellos son los primeros depredadores de la historia y han pasado realmente como lujosas estatuas ¿verdad? de mármol y a mí me parece que ese tipo ese tipo de objeción que nosotros hacemos al hombre depredador tiene una historia porque hubo sociedades no depredadoras y en ese sentido yo creo que nosotros tenemos que agradecer a la antropología y a la etnografía que ha mostrado otras opciones minoritarias es cierto menos depredadoras menos depredadoras bueno pero es posible eso yo creo que es posible el cambio ¿cómo es posible? si nos remitimos a la estructura de la Biblia que es nuestra catedral de papel por decirlo de alguna manera es el libro que nos ha conformado por influencias diversas veremos que el apocalipsis se cierra con un alfa y omega que no por casualidad es tomado ese punto omega por el pared del terreno de jardín que habla del medio divino en la materia o sea que hay síntomas también dentro de ese caos dentro de ese mundo catastrófico que quiere decir literalmente la caída de los muros catástrofe quiere decir eso se abren unas posibilidades pero esas posibilidades que se abren me parece a mi nos van a implicar como dijo muy bien André en una cosa mucho más global que no es literal que tiene que ver con la salvación de cada vida de cada especie y con una noción absolutamente cosmológica de la realidad que desgraciadamente no tenemos nadie de nosotros tiene el derecho de hablar solo por sí mismo nadie oye para que los demás sepan que cada vez que tú haces algo alteras el orden del universo si vas en la dirección entrópica ayudas a que se destruya es normal que las especies desaparezcan porque la puñetera función suicidaria de todo lo que se monta cuando multiplica la cantidad de los componentes es algo insoportable la función y el deber del hombre es de impedir de que esto ocurra somos unos idiotas somos unos irresponsables no me dejan hablar cuando vamos por la calle y que no dejamos que el otro se ponga en nuestros bolsillos corazón ojos vida mente bolsillo dinero somos unos injustos el artesano del apocalipsis en realidad eres tú él este 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 yo y todos estamos hablando de responsabilidad y de muerte es el único problema real de hoy muerte y responsabilidad que quiere decir la muerte y que quiere decir la responsabilidad quien son los demás como puede ser si los demás no son querido amigo esta es la única pregunta el resto son fantasmadas la minoría silenciosa no puede hablar no la minoría silenciosa que yo represento como anarquista me dejáis hablar en un momento yo te dejo hablar por el campillo pero la minoría silenciosa nunca habla Fernando porque es silenciosa es por propia definición es por propia definición eso es lo jorobado de esto bueno vamos a ver aquí estamos hablando de un tema grave de un tema serio y de un tema que requiere una respuesta como ha señalado Luis Maggi aquí hay una persona Félix Gracia tímida educada y sabia me gustaría escucharte Félix lo de sabio no sé lo de tímido milenarismo nueva era salto a esa nueva era efectivamente estamos viviendo unos momentos cruciales y ahí estoy completamente de acuerdo con lo que dice Luis que probablemente todo lo que se ha dicho sea lo que debería tener o exigir una atención mayor por nuestra parte si realmente queremos clarificar un poco la situación los tiempos que estamos viviendo son realmente especiales realmente importantes pero no solamente porque haya un final de siglo y que este final de siglo coincida además con el final de un milenio y que de alguna manera recuerde otros acontecimientos similares hace mil años el año 999 según los cronistas de la época o posteriores hubo realmente una situación de auténtico pánico colectivo y hay quien narra por ejemplo lo sucedido en la noche de San Silvestre la última noche del año cuando siendo papa Silvestre II pues toda la gente asistía a misa en aquella célebre misa pensando que era la última misa y los últimos minutos de su vida y cuando la campana o las campanas anunciaron la medianoche y por lo tanto el final del año 999 final del milenio el comienzo del otro todo el mundo esperaba la gran catástrofe el gran holocausto en la apocalipsis pasaron los segundos y pasaron los minutos y allí no ocurrió nada y del pánico colectivo de minutos anteriores se pasó a la alegría y al alborozo porque de alguna manera se pensó que tal vez Dios les había perdonado que el castigo entre comienzo del castigo quedaba quedaba postregado para otro momento después ha habido profetas que nos han ido recordando que aquello podía ocurrir más tarde en el año 1100 en el 1300 en el 1500 en el 1700 y de alguna manera se ha mantenido a la humanidad con el miedo de que el apocalipsis se pudiese producir incluso ahora se habla del año 2000 pero con independencia de esas manifestaciones apocalípticas milenaristas lo cierto es que estamos viviendo una situación que es clave digamos que hay dos fuerzas en este momento coexistiendo hay una fuerza que André la ha mencionado y supongo que es consciente cuando ha hecho esa mención que es la fuerza entrópica y él decía que todo aquel que se suma a la entropía es conducido y conduce al mismo tiempo hacia la destrucción más o menos esto es lo que ha venido a decir y esto es verdad él ha dicho una gran verdad él ha dicho una gran verdad pero es media verdad hay otra cosa más que es necesario decir y es que paralelamente a esa fuerza entrópica existe otra que por ser antagónica a esta primera le podríamos llamar sintrópica y es aquella que trata de reconducir las cosas hacia el origen trata de restituir la unidad primigenia la unidad de donde todo produce y posiblemente estos momentos caóticos que ahora estamos viviendo estos momentos de crisis donde prácticamente ningún valor se reconoce tal y como era anteriormente supone el enfrentamiento total y definitivo de esas dos grandes fuerzas la entrópica y la sintrópica es decir lo demoníaco que hay en nosotros trata de conducirse a través de ese proceso desgregador en un proceso entrópico sin fin tal vez y posiblemente con capacidad de llevar a cabo toda una creación paralela y paralelamente repito hay algo más lo crístico habría que decir ese impulso reunificador reintegrador solidario que surge que existe igualmente nosotros que se opone al otro y que trata de edificar una nueva sociedad la lucha entre el antiguo mundo y el nuevo mundo la lucha entre lo que promueve la civilización surgida al amparo de esa era de Pistis y que está agonizando suponiendo que ya no lo haya hecho y en cambio ese resurgir del elemento conspirador entre comillas que representa el advenimiento de la era de Acuario hace que surja un hombre nuevo un hombre solidario y altruista que está en contraposición a la anterior y esa pugna realmente es un apocalipsis es un apocalipsis interno en principio porque todas nuestras estructuras internas se van a romper se van a resquebrajar y naturalmente ya nada de lo que hay nos sirve porque no nos identificamos con los valores y con el sistema establecido y no nos identificamos porque dentro de nosotros empieza a surgir la intuición de un sistema nuevo y hacia él vamos y lo que tenemos que hacer es contemplar efectivamente ese tránsito en el cual estamos y contemplar el apocalipsis como final de un sistema y el comienzo de otro que es el que realmente deberíamos predicar bueno por favor va a ser dos de cable la minoría silenciosa minoría silenciosa déjame un minuto un ratito que además me voy a callar cámara las manos la minoría silenciosa os voy a enseñar algo tú hablas las manos ves dos manos normales más o menos mira bien vamos a hablar de lo que es lo que hacemos con nuestro mundo mira bien voy a poner una blanca y una roja muy blanca y muy roja muy blanca y muy roja no sé si las cámaras lo recogen pero efectivamente y lo voy a volver a hacer del otro lado muy blanca y muy roja yo vivo en mi cuerpo soy el artesano de mi destrucción y de mi vida yo pienso que este debate es una idiotez y nos decimos a todo el mundo de que podemos hacer el mundo de mañana que somos responsables del de hoy es lo que ha dicho es lo que estamos diciendo es lo que ha dicho es lo que estamos diciendo es lo que estamos diciendo desde el mismo cuerpo hasta lo que quieras pero André esto es lo que estamos diciendo los demás también quizá no nos has escuchado claro estamos diciendo eso Fernando déjale hablar a tu amigo Campillo y luego ya sigues tú un ratito y la minoría sin el soy yo también por eso eres mi minoría déjale hablar a Campillo yo soy la mayoría parlante venga o la mayoría parlante que el Campillo tiene el derecho a hablar porque tú eres casi tan genial como yo no sabes lo que te agradezco gracias a esa genialidad no tienes derecho a hablar lo que quería decir es que no es una genialidad es que el sistema como decía Estudio en cierto modo somos en cierto modo ¿qué sistema? el sistema lo que llamabas el sistema Isidro antes ha decidido el sistema somos nosotros también nosotros aunque nos opongamos claro porque formamos parte de nosotros formamos palabras de él hay una cosa que el problema que se quiere hablar hay el aspecto que has presentado tú que tiene un lugar se puede discutir pero hay unos temas que has presentado tú que son importantísimos el hombre con el grado de conocimiento que tiene con la falta de moral que circula por el mundo por una serie de razones por la potencia que maneja cotidianamente cada individuo está destrozando el planeta que tiene unas dimensiones finitas y que está en condición de equilibrio siempre precario siempre todo sistema está siempre en equilibrio precario excepto el que está muerto entonces el problema que se plantea aquí es que probablemente yo no afirmo pero me parece que es así creo el ozono nos va que nos protege de las radiaciones ultravioletas peligrosas está desapareciendo el dióxido de carbono el carbono que estaba en las minas de carbón y en el petróleo y que por lo tanto no estaba en la atmósfera ha salido a la atmósfera y calienta y esto hace que aumente la temperatura que se funden los polos y que sube el mar más nos estamos cargando por otro lado el problema de reproducción del oxígeno que se va con el carbono porque las plantas tú sabes que un avión al carretear al carretear y calentar sus motores consume el oxígeno que producen 17.000 hectáreas de bosques son cifras demenciales después hay la enormidad de que se están cargando en Brasil y en todos lados bosques todo este problema es que el planeta lo estamos reventando y al mismo tiempo que hay una información de esto hay mucha gente que dice seguramente esto no pasará porque hay otros equilibrios que ignoramos que van a salvar bueno un momento el problema es siempre el mismo lo que ignoramos no podemos jugar de lo que sabemos podemos criticar pero de lo que ignoramos no podemos decir nada un momento te lo digo no te doy solo la palabra te doy dos palabras una y dos bueno el problema fundamental no hay háblame a mí bueno el problema es el siguiente si nosotros empleamos la razón de dos modos para enlazar con lo que decías decía el pobre Whitehead una razón que recuerda la de Platón que está con los dioses que es la generalización y una que es la de Ulises que está más bien con los zorros al nivel de los zorros y ese saber de Ulises es tan importante como el otro porque cuando nos dicen que acaso no hay peligro porque el yodo que sale de las algas que se sale de las algas también se carga el ozono hay que decir razón de más para no lanzar otra porquería más y cuando nos es decir cuando nos dicen de que acaso no es verdad esto y que no sea grave lo que va a pasar decimos vamos a actuar como Ulises ¿qué hizo Ulises? había un rumor que corría que las sirenas eran capaces de hacer hundir los barcos y Ulises que era un hombre astuto y curioso dijo pues yo quiero saber cómo es eso ¿y qué hizo? puso cera obligó a sus marineros a poner cera en los oídos para que no hubiesen ni a las sirenas ni a él pidió que le atasen al barco y escuchó entonces resulta que una cosa que era probable resultó en el mundo de Ulises que era verdad gracias a que supo atarse por astucia creyó que valía la pena correr el riesgo de imaginar que lo peor existía y lo que yo quiero decir es que el comportamiento de Ulises actual nuestro sería reconocer con todos los errores que se pueden discutir si el ozono se va por aquí o si el óxido de carbono o lo que sea se puede discutir pero como es grave hagamos lo que Ulises vayamos a ensayar si es verdad para evitarlo entonces pongamos cera y atemos las manos eso es lo que yo propondría como moral local moral de la historia Campillos tu minoría un segundo hombre es que es lo tuyo si no es una villa no existe yo lo que quiero decir es que el aspecto espiritual Mario Sass tiene que decir algo el aspecto espiritual que planteabas no vendrá si no tomamos conciencia de estas graves situaciones vulgarmente física química elemental sencilla que no lleva nada pero que es gravísimo entonces el problema que se nos plantea y volvemos ahí la nueva etapa será la etapa de los hombres si es que llega y antes no nos cargamos el planeta y morimos todos hemos de morir de todas formas cada uno como especie y como planeta pero no hay por qué acelerar el proceso podemos morir también morirán los vehículos del espíritu y los vehículos del espíritu morirán y entonces el problema es el problema es cómo en hacer que la conciencia de los hombres utilice la razón no sólo para ser razonante sino razonable ese es el problema que se llama despedida si probablemente la profecía en sí bueno un momento todo el mundo quiere hablar salvo la minoría silenciosa si no se asume la responsabilidad individual el sistema como somos nosotros si no asumimos la responsabilidad individual y colectiva nosotros seremos autores coautores por dejadez de lo que pasa voy a poner un ejemplo muy sencillo a ver vamos a la calle y vamos a un sitio a un pueblo pequeño de aquí estos muchachos son en la ciudad en Madrid ¿qué se encuentra por la calle? encontramos papel tirado toda la porquería que produce el individuo va a la calle ni se ordena lo cual hace aumentar la entropía que no es una fuerza sino una tendencia entonces el desorden que creamos no hay que olvidar que cada individuo de una ciudad como Madrid produce un kilo de desperdicios por día desperdicio un kilo que cada coche que funciona produce cada mil coches producen del orden de 32 toneladas de bióxido de carbono consume en un día el oxígeno y el hombre consume en un año tú eres un genio vamos minoría os propongo que escuchemos un ratito las minorías la minoría silenciosa no solo tiene derechos sino la obligación yo soy el representante de la minoría silenciosa te dejamos que hables pero del apocalipsis no de la minoría silenciosa católica fea y sentimental fea y sentimental ya lo has dicho di algo nuevo entonces yo debo decir que la que la ideología apocalíptica es la ideología de los pobres frente a los ricos la ideología de los analfabetos frente a los sabios la ideología de los jóvenes de los jóvenes la infantería los infantes frente a los viejos la ideología de las mujeres frente a los machos qué soberbia déjadme hablar ya habéis hablado todos vosotros ¿por qué va? entonces esta ideología esta ideología esta maravillosa ideología apocalíptica esa maravillosa ideología que no tiene nada que ver con esa más rápido déjame hablar déjame hablar por eso con esa 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 visceral ideología materialista positivista horrible nosotros somos los representantes de todas las religiones de todas las religiones laicas y ateas el mileniarismo hablamos del mileniarismo cojones ya pues vale dame la palabra hablamos del mileniarismo estamos hablando del apocalipsis y hablamos del mileniarismo el mileniarismo va a llegar siempre va a llegar déjame hablar y se deja hablar la minoría si 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 el mileniarismo el mileniarismo milenarismo el milenarismo es decir de Milena la mujer de Kafka el milenio el había dos opciones primera opción es el juicio final y segunda opción es el año mil pero en las dos ocasiones había un un maravilloso fundador que era Cristo que era que era un Cristo judío pues yo digo lo siguiente ha terminado ya ese horrible ese traumatizante mundo horrible verdaderamente horrible déjame hablar de eso no ese horrible mundo ese horrible mundo positiviste ahora vamos a llegar a un mundo espiritualista en el cual vamos a saber nosotros los pobres nosotros los humillados nosotros los que no estamos con el poder nosotros vamos a decir al poder a los poderes a los a los decisivos poderes nosotros somos el camino la verdad y la vida Mario Satz yo le quiero dar la palabra déjame darle la palabra pues dale la palabra mira yo llegué en avión llevo suelas de goma calcetines de plástico estoy hoy mes de octubre 89 lo siento me voy a oponer con toda mi fuerza a los guruismos a ver explícame si si porque es que si se te deja vas a montar una secta y si tienes éxito como todos los seréxicos que llegan de tener marketing vas a montar una elección pero todos los españoles están a favor de mi querido amigo si pero yo soy extranjero yo soy español vocacional al contrario de tu yo lo decidí pero yo soy de marruecos y yo nací en Orán cuidado con la mesa en África de padre húngaro y madre inglesa yo les cogí de ser español pero es otra historia no te dejo pasar la pelota a Mario Sá déjale hablar Mario Sá tiene que decir algo importante estamos a mitad de camino entre dos fechas brutales de una tradición inmensa Fernando te vas a cargar la mesa por favor te vas a hacer daño de acuerdo Fernando si Campillo deja de sujetar la mesa te pegas una bocetada Mario Sá corta el micrófono déjame hablar por favor para darte razones no te dejaré hablar Mario Sá la minoría silenciosa no se deja hablar porque a mí no es silenciosa es católica fea y sentimental y sobre todo es judía que pena que no Fernando permite que te diga amistosamente que hoy te estás repitiendo y no se te entiende nada así que deja hablar a Mario Sá a ver pero no te sientes en la mesa que la tiene que sujetar Campillo si no se vence Mario te ruego una cosa tú que eres de nosotros todos el que mejor sabe de las fuentes y las raíces de lo que ha permitido nacer a civilizaciones judeocristianas y todo lo que va después viva el judeocristianismo cierto o no cierto de que en cada ciclo circádico un día cada año cada ciclo planetario hay un reflejo de este equilibrio entre la clemencia y el juicio la ley y el deber de queter hacia Marcut en los arboles egirióticos existe una lección que tú conoces y que sería realmente fundamental ahora para todos Mario por favor ibas a decir algo supongo que habrás perdido el hilo como todo el mundo aquí ya he dicho yo que el apocalipsis era arraba aprovechar que se ha ido ahora ser ecológico insensible al diálogo no cierto aquí somos convocados varias personas y creo que todos tenemos derecho a hablar y encauzar después de todo esto es una tribuna didáctica y no tomo esa palabra en un sentido en el mal sentido sino en el buen sentido si sigo lo que dice André yo creo que está en cierto modo relacionado con lo que comentaba Félix a propósito de los ciclos y de lo entrópico y lo negentrópico probablemente nosotros tocaríamos esas cajas que tienen la calavera de electricidad y que no podemos tocar porque sabemos lo que produce si hubiera un proceso si el sistema empleara señales de peligro que fueran lentamente incorporadas como ciertos animales saben cuáles son sus zonas de peligro eso en condiciones óptimas suponiendo que nosotros podemos dirigir todo nuestro destino y aquí hay una pregunta que yo no sé si se puede contestar por ejemplo no sé si el avión no estaba previsto puesto que estaba previsto el hidróxido de aluminio en las selvas no sé si no estaba previsto que se destilase la gasolina del petróleo ¿me explico? es decir que eso forma parte de un proceso que yo personalmente siguiendo el par de Chardin veo como de transparencia de la materia en la medida que la tierra se vuelve cada vez más transparente los peligros son más claros y si son más claros los peligros también son más claras las transparencias y ahí viene justamente el aspecto en el cual yo coincido con Félix y probablemente también con lo que dijo Fernando en un principio que nos acercamos a una edad de oro si queremos exactamente si queremos así es si damos respuesta si, si, así yo espero en el fondo quizás las profecías las profecías tienen yo diría que dos signos en cualquier caso uno que es el cumplimiento y en ese sentido es el anuncio antemano de lo que puede ocurrir pero hay otro valor más reconocido de las profecías que es precisamente la profecía que se da para que no se cumpla y en todo caso si son profecías de las que se van a cumplir posiblemente no apuntan a un destino fatal sino a un posible destino es decir las cosas se nos dicen y se nos dicen con antelación porque existe la posibilidad de que actuemos sobre ellas y cambiemos ese destino de lo contrario no tendría sentido la profecía en sí es decir puede haber un apocalipsis pero puede no haber un apocalipsis tiene el valor de la muerte exactamente yo preparé dos citas me gustaría decir aquí una de ellas que leí justamente en el libro este de eco que estoy leyendo el péndulo de Foucault que me pareció brillante es de Stanislaw Lem un autor de ciencia ficción polaco que dice no esperéis demasiado del juicio final me parece una frase extraordinaria la segunda es de Canetti que dice los muertos viven de juicios los vivos viven de amor claro fijaros que relación existe entre el juicio de los muertos en Egipto que relación existe entre el juicio final y el apocalipsis por lo tanto hay algo más que el juicio que es analítico que corresponde a la diagnosis que hacemos de lo que vivimos si hay la posibilidad de enmendarlo a partir de una conciencia cósmica una conciencia cosmológica que haga de la tierra algo vivo otra vez porque lo que no dijimos es que la partición infinita de la tierra lo objetivo y la basura nace de creer que la tierra es ajena a nosotros Isidro hay un problema no estoy de acuerdo que mala suerte tengo no estoy de acuerdo en absoluto con lo que dices no estoy de acuerdo no estoy de acuerdo en absoluto con lo que dices a pesar de que mi mujer está enamorada de tus hijos aquí se ha tocado un tema que evidentemente guiados por el sentimentalismo del hombre de querer de alguna forma evitar que el mundo muera nos estamos olvidando de un hecho importante y es la propia doctrina del apocalipsis que yo resumiría de alguna forma así de la misma manera que el hombre muere y eso es incuestionable es decir incluso eso lo tenemos asumido todos tú morirás también de la misma manera no te lo ves porque no tiene micrófono sigue hablando de la misma manera que el hombre muere el mundo también morirá alguna vez algún día y de la misma manera que el hombre tiene una edad sobre la tierra el mundo como macrocosmos también tendrá una edad en la tierra y de hecho la tiene y hay muchas tradiciones las hindúes la hindú y la cristiana incluso que marcan una edad para el mundo entonces de tal forma nosotros no podemos pensar en una vana creencia de que el mundo se puede salvar ad eternum que alguna vez esto no se va a terminar evidentemente el mundo se puede terminar no se puede confundir el hecho de que el mundo se termine mediante una degradación o el mundo se termine como terminaba el hombre del paraíso con un sueño tú eres demasiado racionalista querido amigo Campillo si querés demasiado racionalista Campillo también es demasiado racionalista creo que no tiene micrófonos no puede pedimos una cosa los anarquistas lo que yo veía lo que yo veía tú habla tú vete hablando hablamos tú vete hablando y no se te oye no el problema habla de la de los anarquistas el problema es lo que quería decir lo siguiente yo creo que la visión de Telar de Sardán es tiene de quien hablas de un amigo mío de Telar de Sardán tiene un para mí presenta un problema muy grave es decir que a mí gente personas que piensan profundamente en lo espiritual hablen espiritualmente de ello me parece maravilloso y es una ayuda para mí pero gente que utilice conocimientos científicos que son siempre reducidos pequeños criticados permanentemente y constantemente lo utilice como apoyo de sus ideas espirituales me parece poco serio entonces el padre Telar de Sardán que es un hombre genial yo no hablo de él como científico para mí es un poeta que como lo que no puede hacer es coger el punto omega y todo eso es una locuración muy bonita pero que no tiene fundamento ninguno si él tiene tanto fundamento como el apocalipsis pero el apocalipsis tiene una importancia que es la siguiente que el apocalipsis es eterno en el sentido de que cada día hay un apocalipsis porque es nuevo el apocalipsis cada día porque cada día hay un apocalipsis nos acercamos a ella estamos siempre acordes ¿quieres que te diga una cosa? no cada día cada hora hay una iluminación crística pero yo lo que digo es que eso sucede además desde el punto de vista físico de lo más bajo y material y entonces es normal que el apocalipsis sea con todos los respetos un libro de actualidad cotidiana es cotidiano no es nuevo es cotidiano claro que lo es pero al mismo tiempo al mismo tiempo hay que bueno hay que ver lo siguiente que el fin del mundo desde el punto de vista de la física es posible claro que es posible posible es probable incluso pero al mismo tiempo hay posibilidades de que no rompas eso de que escapen de que escapar a ello por dos cosas con una toma de conciencia del peligro y una nueva era de conciencia de los hombres que puede surgir del mismo peligro es decir el hombre es capaz del mal sacar el bien claro entonces de la misma conciencia del peligro puede haber una conciencia de necesidad de frenar las cosas extremas y intentar encontrar soluciones y eso tendrá dos efectos a mi modo de ver uno frenar acaso la destrucción de este pequeño planeta que es el que vivimos y que es muy bonito a pesar de todo y segundo cambiar la mentalidad de los hombres dándoles un nivel de lo que llamas tú de espiritualidad y yo llamo en cierto modo de moral y conciencia del ser que sería muy importante para salvarnos a todos soy solo racionalista y además me llamo López que es lo más horrible es que queridos nos vamos un poco lejos de la realidad la gente que nos escucha está viviendo problemas directos el apocalipsis a veces es una factura que no se puede pagar y el hombre de la cual se están haciendo animaladas que sumándose estropean el planeta hay un problema la conciencia de la suma de las acciones particulares escapa a todo el mundo cada uno cree que se puede salir de la raya sin que afecte a los demás pues lo siento el apocalipsis es la suma de los fallos individuales que tenemos además de esto creo que en la dirección de Campillos en la dirección de Mario en la dirección de él el espíritu la ética y la moral son conciencias que una vez aplicadas no modifican el universo un momento no estoy de acuerdo no estoy de acuerdo una moral modifica el universo porque tenemos una tecnología que la manipulamos una cosa es la tecnología que no se puede pedir al saber científico en ningún momento que sea una moral y es gracias a una moral que podemos utilizar de un modo correcto pero tú antes si todo es posible no todo está permitido dos cosas diferentes que ha sido la depredación y lo que yo he dicho al principio la devastación el problema no es la depredación del hombre el hombre ha sido el hombre antiguo ha depredado por la naturaleza pero nunca la ha afectado directamente mientras que en este momento la devastación no estoy de acuerdo pero tú cuantificas dejar de hablar no, no, no dejar de hablar a la minoría un señor un señor que hace no dejo soy autoritario al máximo no es una diferencia perdona a Campillo no es una diferencia cuantitativa es una diferencia cualitativa el hombre actual explota la naturaleza el hombre antiguo no lo explotaba estoy de acuerdo pero la explotaba también porque vivía de ella sin tener posibilidad no tenía la mentalidad que tiene una relación es una relación la naturaleza pero esa era una relación natural acá estamos hablando de una deformación cultural que se se suha el hombre de la naturaleza no es la técnica bueno ya no digo nada más no, no, no ya sabéis que yo no quiero sugerir a lo que dice yo no quiero las implicaciones que están con la muerte el hombre al intervenir no vamos a hablar si depredador al intervenir la naturaleza con su músculo el fuego no podía hacer mucho daño pero con energía nuclear sí de forma que el cambio no, pero hay Campillo el hombre el hombre antiguo tiene una mentalidad por ejemplo de pasar por la naturaleza incluso sin dejar huella y ese hombre respeta la naturaleza en su humildad mucho más que el hombre fruto de la racionalidad es que tenía una moral adecuada que no haya una oye querido querido sí efectivamente esa es una visión antálgica pero en ese sentido la modificación tiene que ser global sí, pero lo dijo André con una claridad había menos hombres y había más tierra esto no es tema de una charla sobre el apocalipsis es una charla apocalíptica por favor de uno en uno Mario ¿qué estarás diciendo? que no se te ha oído demostramos que el apocalipsis somos nosotros míranos pero eso es cierto yo quería un poco no se le oye sigue Mario quería decir simplemente que las querido amigo es que como se compra un manzana que hay gusanos dentro se compra el gusano también mi mujer te admira pero eres déjame hablar a la minoría méteme en una obra de teatro tuya Fernando para reventar el actor no para reventar el actor para hablar del apocalipsis por favor venga Mario a ver si eres un buen actor y consigues hablar aunque te interpele Fernando es que no me dejan hablar Fernando no tienes micrófono no me dejan hablar yo quiero decirte algo para tu tranquilidad no te dejan hablar pero se te escucha ¿por qué no me dejan hablar? porque se te escucha yo estoy diciendo las cosas más importantes yo estoy diciendo una cosa bueno hay una cosa que decía de amar a Dios sobre las cosas y al prójimo que no hay sobre el profeta de la profecía el profeta no solo tiene la función de analizar el otro sino que además es testigo de la época para que cambien las cosas los profetas los profetas del antiguo testamento son hombres que van a luchar contra la implantación en la mayor parte de los casos de los reyes como poder gigante nuevo y entonces Castillo Campillo estás haciendo una estás haciendo una 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 interpretación marxista exactamente pero es lamentable Fernando Arrabal entonces el el profeta es lo que falta hoy es el espíritu profético del hombre que denuncie las cosas diciendo lo que es el futuro pero es lo que hacen los ecologistas en gran parte son los profetas ya lo sé pero es que estás siéntate entonces los ecologistas actualmente son son en cierto modo profetas de lo que puede pasar pero profetas no en el sentido de que anuncian la desgracia sino que denuncian la situación y se movilizan y se movilizan en este caso de los profetas son héroes modernos bíblicos en definitiva son anunciadores de un futuro posible anunciadores de un futuro posible de una nueva conciencia es decir se podría la profecía se podría anunciar de otra manera en el supuesto de que la tendencia sea esta este sería el destino este sería el desenlace pero si tú quieres evitar si tú quieres evitar el futuro tendrás que actuar sobre el pasado sobre el presente y ya está ese es el valor disuosorio es decir una razón razonable exactamente y no razonante lo que pasa que en todo este proceso apocalítico y que antes Isidro al principio ha hecho una denuncia perfecta de lo que puede ser la bestia es decir encarnada en el sistema el sistema tiene múltiples formas de actuación y una de ellas precisamente o un conjunto de todas ellas trata o procura procura precisamente el que no seamos conscientes de lo que está ocurriendo actúa como una especie de tela que vela la realidad y esta noche que estamos hablando del apocalipsis ha resultado una tertulia un tanto apocalíptica y no ha faltado la bestia encarnada en Fernando evidentemente porque él ha jugado como una especie de pantalla que ha querido impedir que hubiese claridad en la exposición y en la compresión de todo ello de manera que Fernando creo que no ha pasado nada que no tuviera que ocurrir está todo dentro de sus cánones incluso tú incluso tú has elegido siete contertulios esta noche cuando habitualmente traes seis porque siete es el número que expresa la obra culminada la obra terminada y en consecuencia se podría pensar que es la obra que llega a su apocalipsis porque ha acabado ya bueno quedan unos minutillos cuando era niño aprendí la apocalipsis porque un abuelo me dijo si meas contra el viento te mojarás los pantalones y la apocalipsis es que todos nosotros estamos meando contra el viento nos estamos mojando los pantalones hay que entregar información conciencia respeto responsabilidad mutua no hay nadie que pueda existir sin los demás creo que no se ha insistido lo bastante que somos todos cómplices estamos casados todos con todos se ha insistido yo creo que se ha insistido suficiente y estamos de acuerdo y estamos de acuerdo por supuesto lo que pasa que quizá lo que realmente necesitaríamos los seres humanos no es más información sino más silencio porque precisamente si de algo hay inflación si de algo hay exceso es de información de tenernos la mente ocupada en miles y miles de detalles porque precisamente eso forma parte también de las estrategias del sistema que tratan de no hacernos caer en la cuenta de que estamos viviendo unos momentos cruciales que tenemos el destino en nuestras manos y que para poder conocer y elegir ese destino necesitaríamos despertarnos ante él y algo quiere que no nos despertemos y por eso existe el ruido y las noticias sin parar el caso es tener la mente ocupada para no dejarnos pensar y Fernando Sarravales que no nos dejan tampoco centrar eso es una estrategia clara del sistema que queda igualmente denunciada hay dos modos de impedir que la información o que el saber o que la conciencia llegue uno de ellos es la censura que aquí se conoce se ha conocido en el pasado y otro de ellos es una información masiva que te ahoga excesiva y manipulada no importa que sea manipulada la condición fundamental lo que pasa es que la censura entendida en limitación de información todavía te permite el viaje interior pero hay una cosa es que la masa puede ser la gran catástrofe de la inundación de información solo puede ser anulada con una conciencia crítica capaz de separar las informaciones que se reciben y eso exige conocimiento de todo tipo de todo tipo propongo una cosa no se cuantos de nosotros aquí presente hoy cobran por estar presente propongo que lo que cobramos lo pongamos para hacer unos cuantos carteles en los cuales cada uno escribe lo que piensa de manera clara inteligible para todos y que lo regalemos a los oyentes pues es un papel de mar tenemos juegos a hacer mar y tu que escribirías yo diría que el mundo acaba de empezar y tu feliz el mundo acaba de empezar y tu feliz y tu feliz y tu feliz y tu feliz